... Seguimos conversando con el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y tenemos varios temas para seguir desarrollando. ¿El tema de los bonos de carbono en el Perú es una realidad aún, señor Ministro? Sí, es una realidad. ¿Hay plata? Mucho dinero, mucho dinero, y va a haber más dinero vinculado al tema cambio climático, y lo voy a tratar de explicar. ¿Qué cosa es este tema de los bonos de carbono? No. Cuando se establecen las obligaciones para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que son atribuibles sólo a los países desarrollados, llamados anexo 1, se les dice, ok, señores, ustedes tienen que bajar este porcentaje de gases de efecto invernadero de la atmósfera, en tal fecha, pero van a tener algo que se llaman los mecanismos de flexibilidad, y se crean tres, el comercio de emisiones, la implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio es el que beneficia a países en vías de desarrollo. ¿En qué consiste? Un país desarrollado que tiene una obligación crea un fondo y sale a buscar en países en vías de desarrollo situaciones en donde se están emitiendo gases de efecto invernadero de la atmósfera. Y con ese financiamiento le dicen al país, no hay mecanismos de intermediación, etc., pero le dicen al país para decirlo de manera simple, señor, yo financio este proyecto para reducir, para sacar de la atmósfera esos gases que se emiten y a cambio de ello se emite un bono. Por ejemplo, para el caso del mecanismo de desarrollo limpio, el bono de carbono, que es un término genérico, se llama certificado de emisiones reducidas. Entonces, ¿qué implica? Un beneficio para todos, una transferencia tecnológica a un país en vías de desarrollo, financiamiento que no se obtendría de otra manera porque en el tema de bonos de carbono y mecanismo de desarrollo limpio hay un término que es fundamental, adicionalidad. Es decir, solo se pueden financiar proyectos que no se lograrían sin este financiamiento. Es decir, si la tendencia es que yo pudiese obtener de la banca comercial dinero para esto, no sería un proyecto elegible. La idea es que este financiamiento te ayude justamente a sustentar un proyecto que no tendrías de otra manera. En el Perú hay experiencias de bonos de carbono interesantísimas. La última o la más destacada en los últimos días es el caso de Huaycoloro, ¿no? El relleno sanitario Huaycoloro. Sí, yo tuve la experiencia de ver un magnífico proyecto que tenían en Santiago, muy bien desarrollado, similar a lo de Huaycoloro y que reduce además, y usted me ha corregido, el metano, ¿no? Que es 21 veces más, tiene 21 veces más poder de calentamiento, es el término correcto. Correcto. O sea, 21 veces peor que el dióxido de carbono y por lo tanto tiene una consideración en el precio mayor. Mayor. Es que hay 6 gases de efecto invernadero. De una manera resumida, los técnicos, los científicos hablan de carbono. Pero cuando uno habla de carbono de manera genérica, uno se está refiriendo al primero, que se llama dióxido de carbono o CO2, típico de la quema de combustibles fósiles, que tiene poder de calentamiento 1, pero 5 gases de efecto invernadero más. Entonces, en orden de calentamiento, el siguiente en poder de calentamiento es el metano. Y el metano se da básicamente por el tema de descomposición de materia orgánica. A los televidentes les va a sorprender que gran parte del problema del cambio climático también se produce por la ganadería, por el tema del excremento del ganado, la fermentación entérica produce metano. Entonces, ¿de qué trata este proyecto? De yo construir plantas. En el caso, por ejemplo, de ganadería, el tema de los biodigestores es una cosa espectacular. Un biodigestor es un mecanismo a través del cual el excremento del ganado, lo que muchos llaman la bosta del ganado, entra en unas como empaques plásticos donde se descompone por calor y ese gas te puede servir para cocinar. Yo alguna vez en Colombia fui a un sitio donde la cocina utilizaba como fuente de energía el excremento del ganado, el excremento de los caballos. Y claro, la gente inmediato sonríe y dice, inodoro, absolutamente inodoro. O sea, es un gas que a través de este biodigestor lo que estás haciendo es evitando que se vaya la atmósfera. Es lo que se ha hecho en Huaycoloro y lo que tú comentas de Santiago. Lo que haces es, todo este metano que se produce por la descomposición de la basura en un relleno sanitario, lo que haces es lo canalizas y termina en una planta y te produce energía. Y además, la planta de energía Huaycoloro aportará al tema del servicio interconectado, interconectado, ¿no? A la central de interconectado, no recuerdo el nombre, la electricidad que nos provee electricidad a las casas. Y entonces, cuando tú capturas de la atmósfera una tonelada de metano, es como que capturaras 21 toneladas de carbono. Entonces tienes razón cuando dices, la gente que busca este tipo de proyectos prefiere, por ejemplo, proyectos de captura de metano antes que captura de carbono pura, ¿no? Entonces, este es un tema, y en el tema de bonos, para terminar a gusto, están también los bonos del mercado voluntario, porque estos que te he comentado son del mercado formal, oficial, reconocido por Naciones Unidas. Pero ya hay bonos de carbono del mercado voluntario vinculado a bosques. Hay entidades bancarias, por ejemplo, que lo que hacen es comprar bonos de carbono para compensar su huella ecológica. Esas me parecen medidas acertadísimas de ciertas empresas privadas. Toda actividad humana tiene una huella ecológica. Cuando uno se levanta, prende un calentador, que puede ser eléctrico, prende un horno y todo hace... Viene en carro a trabajar. Viene en carro a trabajar, o incluso en transporte público, y todo eso te permite sacar un tonelaje de carbono, a las empresas también, y por ese tonelaje de carbono que tu actividad genera, la gente va y compra bonos de carbono para mantener bosques en pie. Entonces, lo que estás haciendo es compensando tu huella ecológica. Bueno, muy bien. Gracias por haber estado aquí esta mañana. Y para terminar quería preguntarle sobre el tema de Purús. Es un pueblo que está rodeado, circunscrito, en derredor hay una reserva natural. Hay una reserva como mal y un parque nacional. Y Purús se ha quedado como que abandonado. No sé si está al tanto. Sí, yo creo que las soluciones para Purús pasan por crear activamente un corredor. El problema a gusto de los corredores es que ya se degenera todo. Mira tú que mucha gente siempre tiene oposición a la construcción de carreteras por el efecto espina de pescado que se genera, porque de inmediato se producen procesos de colonización. Por ejemplo, ahí hay una trocha que sale de Iñapar y va más o menos por la frontera con Brasil, que es una trocha de madereros. Entonces, hay que mirar esto en su real magnitud, porque también a veces cuando tú haces este tipo de construcciones, lo que generas es que aquello que tienes de una u otra manera controlado, finalmente se abra. Pero mira, hubo una reunión del Presidente de la República con el Alcalde de Purús y lo que el Presidente de la República le dijo es nosotros queremos escucharlo. Obtenga usted también el consentimiento de las organizaciones indígenas de su pueblo, porque les toca a los alcaldes también. Los alcaldes tienen demandas, pero también lo que nosotros queremos en el gobierno es que haya paz social. Y el rol del alcalde es que el alcalde obtenga a ver de las poblaciones indígenas, porque yo tengo entendido que hay un grupo de organizaciones indígenas que se oponen a este tipo de obras. Entonces, que el alcalde obtenga los consentimientos de las poblaciones indígenas asentadas en la zona. Hay que tener en cuenta que también hay poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, muy cerca a la zona donde está el Parque Nacional. ¿Y esta solución del puente aéreo cómo sería? Lo que pasa es que... ¿Lo asume el Estado? Ahí hay un problema. Hay ahora un subsidio. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes dos posibilidades. O subsidias a una empresa privada para que la gente pueda transportarse o utiliza los vuelos de acción cívica. En la actualidad, el Ministerio de Transporte tiene vuelos que son subsidiados. Lo que sería el alcalde de Cajamarca es que son vuelos que, sí, efectivamente son usados en aviones eventualmente un poco pequeños, que podría eso mejorarse, pero lo que les hace falta es aviones que lleven carga. Porque no es una cuestión tan solo de pasajeros, sino también una cuestión de carga para llevar algunas cuestiones materiales, insumos, alimentos, etcétera, que no entran en un avión pequeño. Eso se está conversando y eso se está viendo. Pero mira tú los dilemas de nuestro territorio, Augusto. Por un lado, un reclamo, porque intervienes, ¿no?, a través de una actividad económica, la naturaleza, y por este lado un reclamo, porque básicamente lo que has hecho es proteger la naturaleza. Entonces, esos son los dilemas a los que se enfrenta un gobierno, esos son los dilemas a los que siempre la materia ambiental nos lleva, porque finalmente, lo que te decía hace un momento, en el proceso de toma de decisiones la gente quiere o no quiere en función a una serie de factores. Bueno, muchas gracias Manuel por haber estado aquí esta mañana. Buenos días Perú y le deseamos, por supuesto, un buen desempeño en este importante cargo que cada vez es más importante, ¿no?, vemos en nuestro país saludable del Ministerio de Medio Ambiente. Si me permite dar una última idea, creo que a veces la conflictividad también te genera oportunidades y en el tema ambiental esta conflictividad permite fortalecer. Y aprovecho a gusto para decirle Feliz Navidad a todo el personal aquí en el canal y a todos los televidentes. Muchas gracias señor Ministro por haber estado aquí esta mañana en Buenos Días Perú y lo esperamos cuando usted vea pertinente para conversar. cuando ustedes estimen. Muchas gracias.